¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Valheim y bienvenidos al episodio 22 de la serie, gente. Y bueno, en esta ocasión, por fin, de una bendita vez, vamos a conseguir plata. Ya sabéis que llevábamos buscándola bastante tiempo, hemos recorrido unas cuantas montañas sin éxito, pero por fin hemos encontrado una montaña bastante imponente, la verdad, donde vamos a conseguir plata. Para, en futuros episodios, poder craftear nuevos objetos. Ya lo veréis, ya lo veréis, no os quiero decir mucho más. Poco más, gente, canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, Valheim, episodio 22, espero que os guste. Estamos llegando a tierra. Lo que pasa es que hay una niebla, que flipas. ¿Quién tiene huevos a meterse conmigo? Que me acabo de cargar una culebra, Marina. A ver quién tiene pelotillas. A ver si hay montaña. ¿Allí hay una montaña? Me ha parecido ver. ¡Oh, qué bonito, tío! ¡Precioso! Me gustan mucho los atardeceres de este juego, macho. ¿Eso es una montañaca? ¿O no? ¡Quieto, quieto, 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 quieto! Espera, 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 espera. ¡Espera! No sé si eso es una montaña o qué coño es eso, no lo he visto bien, la verdad. Vé un momento para allá, a ver si esto es una montaña. Es que me ha parecido ver una montaña enorme aquí, ¿eh? Mira, 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 una montañita, una montañita. Vamos a ver. Me tengo que equipar la movida esta. Dale, la llevo. ¡Hostias, cómo voy de peso, eh! Fatal. Esta montaña más fail que la hostia. Esta es una montaña super fail. Vamos, Farid. Esto nos ha salido. Mira que encontré una montaña enorme, tío. ¿Dónde la vería? Es que... Es que me cago en la puta. ¿Dónde coño vería yo esa montaña tan gigantesca, eh? No me acuerdo, macho. No me acuerdo si fue por aquí. Claro que esto es otra isla que me he encontrado aquí en medio. ¡Eh! Vamos a rodearla. ¡Hostia! Eso, eso es una buena montaña. Eso es una buena montaña. Claro que sí. Y el trozo este de pantano aquí, ¿qué? ¿Qué te parece? Espectacular. Vamos, vamos, vamos. Mira, 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 mira. ¡Oh, espectacular, chaval! ¡Espectacular! ¿Pero esto qué es? ¿Llanuras? ¡Oh, tío, no! ¡Llanuras, no! ¡Son llanuras, tío! ¡Oh! ¿Cómo puede ser? Bueno, llanuras son aquellas. Esto no, ¿no? Creo. A ver, métete un poquito para acá. No vaya a ser que venga un mosquito de esos hijos de puta. ¡Anda! ¡Anda! ¡Mira quién hay ahí! ¡Qué guapo es! Oye, el troll peleará contra los logs. Lo mismo se pega con ellos. Viene motivadísimo. ¿Han cambiado la esquina al troll? ¿Qué coño? ¿Han actualizado el juego? ¡Ay, ay! Ven, ven. Ven, acompáñame a las llanuras. Ven. Ven. Vamos, ven. Acompáñame, hombre. El troll es diferente. Ahora tiene pelitos y todo. ¿Qué coño? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Mira todos los logs, tío. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¿No se pega con el mosquito? ¿Cuál mosquito este, tío? Me la va a jugar, ¿eh? Me la va a jugar el cabrón. Pégate con el troll. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Pegao, pegao. ¡Ah! Corre, 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 corre. ¿Viene el mosquito? Se está pegando con el troll de puta madre. Corre. Corre, 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 corre. Ahí. ¡Oh! Menos mal. Imagínate que me matan aquí sin hacer portal. Por lo menos tenemos ahí eso asegurado. ¡Ah! ¿Qué ha hecho? ¿Que lo ha matado? ¿Ha matado al mosquito? Lo debe haber matado, supongo yo. Si no, no me lo explico. ¿Estos logs salvajes me atacarán? Salmón. Hola. ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ah! Pegaos, pegaos vosotros. Ahí, 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 ahí. Voy a disparar a este salmón. Bueno, a este logs. ¡Ah! Vienen 200. 200 vienen, tío. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Buah, el troll. No tiene nada que hacer contra ellos, macho. Bueno, por lo menos se van. No tiene nada que hacer el troll, eh. A ver si me cargo a uno, por lo menos. A ver lo que me da. Que son duros, tío. A ver si me lo puedo cargar, macho. Igual debería haber vuelto a coger el bus ese de salud. Vale, 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 vale. Hemos quitado la mitad de la vida ya. Tía, esta vez viene decidido, eh. Ahí, 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 ahí. A ver si no lo podemos cargar. Ahí va. Viene, 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 viene. Motivaísimo, motivaísimo viene. Cuidado, cuidado. Vale, es torpe. Se atasca. Se atasca mucho. Mejor. ¡Anda! ¿Cómo lo esquiva, chaval? Vale. Y los puedes domesticar a estos bichos, eh. Lo que no sé cómo se hace. No sé cómo se hace, ni qué beneficios tendrás por hacerlo. Cuidado, cuidado. Cuidado, motivaísimo. Fuck. Está enfadado, está enfadado conmigo. No me extraña. Yo también estaría enfadado. Yo también lo estaría, yo también lo estaría. Oh, oh. Fuck. Queda poco, le queda poco. Vamos, vamos. Que podemos cargárnoslo. ¡Sal de ahí! ¡Uh! Chaval, de la que me he librado y no sé ni cómo. Estoy aquí, eh. Estoy aquí, logs. A tomar por culo el logs. ¡Oh! Señor, ha costado. A ver. Carne de logs, alfombra de logs, piel de logs. ¡Anda! A ver. Cuatro de carne de logs. Cuatro de carne de logs. Y dos pieles suyas. Vale. Me sirve. Voy a dejar esto y me voy a ir para la montaña. Bueno, no. Voy a irme un momento a base. Voy a coger todo lo que hay en el este. Voy a base y vuelvo. A ver, voy a cocinar esto. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, chaval! ¡Qué pedazo de filetacos, eh! ¡Mira! Si están atascados y todo. Cocido de serpiente. Carne de logs preparada. Cocido de serpiente. A ver. Seta y miel. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cocido de serpiente, tío. Vamos a probar esto, ¿no? Tiene que estar cheto. ¿Qué me falta? Miel. Espérate, voy a coger más. Voy a hacer todo lo que pueda. Porque estoy seguro que eso tiene que alimentar de la hostia. Dame, dame otro. Y otro más. Vale. Cocido de serpiente, tío. Y con la piel esta del logs, ¿podré hacer algo por aquí? A ver. ¿O es para la alfombra del logs y ya está? Yo creo que tiene que ser solo para la alfombra. ¿Y el arpón dónde está? Navaja avisar. Arpón avisar. Qué putada que te pida tanto, macho. A ver. Alfombra del logs. Ah, te pide cuatro pieles del logs. Bueno, pues de momento, la guardamos. Guarda las setas, la miel. Ponte esta carne aquí. Ponte los cocidos estos ahí. De hecho, voy a guardar aquí un momento la mermelada. Y voy a probar esas carnes, a ver. ¿Cómo voy de cosas? Pues como debo ir. Vamos a ir a buscar platita. ¿Puedo dormir? A ver. Vale, dormimos. Ya hemos dormido. Vamos a desayunar. Unas salchichas. Un cocido de serpiente. Oh. Y una carne de logs. ¡Hostia, la barra de vida, chaval! ¡Hala! ¡Jogámonos! ¡Hala! ¡Madre, cuánta salud va a haber ahí! ¿Doscientos y pico? ¿O trescientos? ¡Oh! ¡Glipa! Mira la barra de salud, chaval. Es que es espectacular, ¿eh? Es espectacular, tío. Por aquí he visto la montañaca, ¿no? ¿Cómo ha aparecido? Pedazo de montaña. Sí, señor. A ver. ¿Qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¡Come mierda! Vas para arriba. Guarda y guarda. ¡Madre, la barra de estamina! ¡Oh! ¡Ay, ay! ¿Tú qué quieres? ¡Te mato a puños! ¡Muere! ¡No hay parí, el terrible! ¡Aparta! ¡Qué pesado es, tío! ¡Mueras! ¡Muere! ¡Desgraciado! Vale. Tomamos poción. Quitamos espada. ¡Y para arriba! Como no haya plata en esta montaña... Esto es una montaña, ¿no? ¿O no? Por lo menos lo parece. Quédate ahí un momento. Esto tiene que ser montaña por cipotes, vamos. Como me digan que no es que me termino de mear de la risa. ¡Ya voy! ¡Allá voy! ¡Decidísimo! ¿Qué? ¿Yacimiento de... ¿Oxidiana? A ver, a ver. ¿Oxidiana? Flecha gélida. Flecha de Oxidiana. Flecha ponzoñosa. Estante para herramientas. ¡Hostias! Que aquí hay Oxidiana. ¡Ay! ¡La puedo transportar en el portal! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Qué de puta madre, ¿no? ¡Ay! ¡Dame, dame bien de Oxidiana! Espera, venga. Déjale descansar al señor que está agotado, coño. ¡Ay, ay! ¡Dame bien de Oxidiana! Voy a llevar toda la que pueda. De hecho, igual hasta me hago un farmeo. Vale. Solamente para buscar... Eh... Oxidiana. Quiero plata, por favor. ¡Dame plata! ¡Dame plata! ¡Vamos, vamos, Farid! Muy bien. Tío, la fúrcula es que no reacciona, macho. ¡Ah! ¡Piedra runica a leer! Sacrifica a sus crías. ¿Esto qué es? ¡El spawn del boss! ¡Ah! ¡Qué cojones! ¿Qué está pasando? ¡Eh! Por aquí. Tiene que palpitar más fuerte, ¿no? No, por aquí se pierde. ¡Aquí, aquí! ¡A picar! Habrá plata, ¿no? ¡Espero! ¡Beta de plata! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya estaba bien! ¡Ven! ¡Oh, aleluya! ¡Tenemos plata! ¡Buah! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Mucha, mucha plata. ¡Dame plata a muerte! ¡Eh, ahí! Ya estaba bien, macho. Para encontrar la platita. Si acaso... Una platita. Pero poca cosa. ¡Vamos, vamos, Farid! Toda la que pueda, ¿eh? No tengo miramientos. ¡Qué guay, macho! El spawn lo tengo aquí mismo, ¿eh? ¡Qué de puta madre, macho! Necesito mucha plata. Bueno, no sé realmente... Cuánta necesitarás. Pero quiero hacerme... ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué susto me ha dado el desgraciado! A ver, a ver. Toma, pilla. Vale, yo también he pillado. Ven, ven, asómate, asómate. Asómate, hombre. No seas tímido. Pues la timidez no se va a ningún lado. Se murió. Se murió, se murió el dragón. Me tengo por culo. No voy a ir a buscarle. No pienso ir a buscarle. ¡Ah, que hay más plata para abajo! ¡Oh! De todas formas, si la marco yo creo que mejor, ¿no? Pongo aquí plata. Plata no. Plata. Ahí. Por si... Yo qué sé. Por si las moscas. ¡Madre! Toda la plata que hay aquí, chaval. A ver cómo voy de peso. Voy a llevarme esta al barco, de momento. Vale, hemos subido por aquí. Tengo aquí el spawn. Es que me parece tan fuerte que esté aquí mismo. Mejor. Mejor. Recru la plata tiene tres puntas. Desentierra la mena primero y luego la picas. ¿Cómo? Tiene tres puntas. Pero yo la voy picando así poco a poco, ¿no? ¿O a qué te refieres, señor Héctor? Mejor que desentierres la mena. O sea, la mena completa. Vale, pues ahora lo haremos. Voy a llevar cositas a base. Las dejamos por allí. Y ya está. La mena de plata tiene forma de estrella. Son de tres puntas. ¡Ah! ¡Amigo! Vale, vale. Pues ahora la desenterramos. No preocuparse. Estoy contento. ¡Estoy contento! Por fin he conseguido de eso. Mira, y tengo aquí la obsidiana. Ahora voy a mirar... No, pero espérate. Llévatela, llévatela. Que voy a mirar lo que puedo hacer con ella. Vamos a hacer unas flechitas o algo. A ver. Flecha gélida. Te pido obsidiana. Una esquirla de hielo punzante. Flecha de obsidiana. ¡Hostia! Voy a hacer de estas, ¿eh? Voy a hacer de estas. ¡Hombre! Que si voy a hacer de estas. Arco tosco. Arco de leña. Vale, ya está. Necesito buscar también las tortugas, tío. Tengo que buscar tortugas para hacerme por lo menos el arpón. Lanza de corteza ancestral. No la había visto, ¿eh? Joder. Espera, 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 espera. Que luego se me va la olla. Que luego se me va la olla. Y no me gustaría. Que llevo de alimento. Vale. Vamos a hacer una cosa. Voy a pillar esto y esto. Vamos a cocinar. Y así me hago... Tienes que encender un fuego. Mira, yo me voy a cagar hasta en tu puta madre. ¿Te vale o no te vale? Aquí. Dale calor. Flecha de obsidiana. Estas tienen que hacer pupa, ¿eh? Voy a hacer hasta 100, por ejemplo. Vaya, por Dios. La madera. Me tuvo que tocar las pelotas. La madera. A ver, a ver. Dragonovich. ¿Le doy? Podría haber sido muy épico, ¿eh? Si le llego a dar. ¡Toma! Joder, si es que... Si es que... Es que soy un fenómeno, ¿eh? Mira, toma por culo el dragón. ¿Has visto? Así se dispara este año. Un fenómeno. Vale. Vamos a seguir. Ahí va. Qué hostia. Que hay plata, ¿eh? ¡Hostia! A ver. Voy a picarla ya, ¿no? Yo creo. O pico por aquí primero. Estoy impaciente, tío. Es que me quiero llevar mucha plata para la base. Todo para que luego haya un material mejor y nos olvidemos de la plata. Pero bueno. Este juego es así. Este juego es así. Se va a ir a la verga. En 3, 2, 1. Se fue a la verga. Pues nada. Toca volver otra vez. Otro paseíto. Venga. Vale. Pues, ¿qué hago, gente? ¿Queréis que me vaya ya en el barco? Quiero hacer ya los materiales. Quiero evitar hacer más pociones. Que tengo 7. Tengo todavía para orgastar. Pero no sé. Estoy impaciente por hacer más cosas, tío. A ver. Voy a darme un rulo por aquí. Espérate. Vamos a darnos un rulo. Espada en mano. A ver si vemos algún otro enemigo. Y tengo dos huevos de dragón ya. Lo que pasa es que los tengo donde el sabio. Los tengo... A ver. Aquí. Aquí. Aquí hay dos huevos en un... En un cofre. Porque tampoco se pueden teletransportarlos estos. Vamos, teletransportar. Qué bien hablo este año, eh. No se pueden transportar en el portal. De lo malo. ¿Qué coño habrá ahí en la cima, tío, eh? Flipas. Qué pedazo de montaña. He pasado de encontrar montañas de mierda a esta montañaca. Es que es gigantesca, chaval. Y tengo al boss ahí, súper cerca. Si lo piensas, está cerca. Mira, ahí arriba hay una construcción. What the fuck. A ver, voy a subir. Bueno. Espérate, espérate. Mira quién está allá a lo lejos. Toma. Tengo trofeos de dragón y todas las polladas. Bueno, 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 bueno. Anda, otro huevo. Pero no lo puedo coger, ¿no? Porque pesa... Chorro cientos kilos. ¿Qué? ¿Si tiro esto? No. Pues déjalo aquí. ¡No! Se fue. ¡Adiós, mi amor! ¡Cómprame pastel, mi amor! ¡Ay! A ver, pesaditos. Qué miedo me dais a estas alturas, ¿eh? ¿Y ese de dónde coño ha fauneado? No lo sé. A ver. Vamos, Farid. Tú puedes. He subido aquí, ¿pa' qué? ¿Para comerme? Anda. 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 Lo que hay ahí, ¿eh? Lo he visto. ¿What? ¡No! A tomar por culo. Menudo ostión, chaval. ¿Y aquí no puedo entrar? Sí, por aquí. Estoy haciendo el gilipollas, tío. A ver. Gilipao. Vete a tomar por culo, mira. Siriana, rubis, no sé qué. Vale. ¡Ahí va, qué hostia! Con lobos y de todo. ¡Madre mía! ¿Dónde está el huevo? Se ha destrozado, ¿no? Se ha hecho tortilla. Se ha hecho tortilla el huevo. ¡Mírale, mírale! Lo veo, lo veo. También veo la hostia que me acabo de pegar. A ver. Parí. Lo que pasa es que por aquí no. No lo quiero tirar por aquí. Pero no me va a quedar más cojones, tío. No quería tirarlo por aquí. Quería tirarlo para el otro lado, pero bueno. Voy, se queda ahí. Nada, nada. Vámonos, vámonos. Ahora me toca subir, darme todo el paseo. Me cago en la puta. A ver, a ver. Puto. 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 Puñeta. A ver, a ver. Ven, ven. Sígueme, sígueme. ¡Hala! Qué puto lobo, macho. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala! Vale, vale, vale. Perdón. ¿Qué cojones? Es que tengo tanta salud, tío. Es impresionante, ¿eh? Madre mía, madre mía. Pero bueno, pero bueno. Relás. Te congelas. Ya no me congelo. Ya estoy abajo. A ver. ¡Ay, ay, ay, ay! La cámara que se vuelve loca. Vale, 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 vale. Tranquilidad. Por favor. Pues nada, nos vamos. Nos vamos a navegar otra vez. Poquito a poco. Si pillo alguna culebra o alguna tortuga. A por ellas. De cabeza. ¡Coño! Mira lo que hay aquí. ¡Ja, ja, ja! Ahí la tortuga. ¿Cómo sabéis que esto es una tortuga? ¿De dónde os sacáis que es una tortuga? Yo no lo entiendo. Sí, vale. Que tiene ahí supuesto caparazón y tal. Pero yo es que esto no sé por qué decir que es una tortuga. ¿Se le ve la cabeza o algo? A ver, acércate bien, acércate bien. A ver, quieto ahí. ¿Se le llega a ver la cabecita si miras bien? Me gustaría verle la cabecita. Si es que se le ve. Igual no se le ve. No le veo cabeza ni le veo nada, macho. Este bicho. Parece un ripback del Subnautica. Ahora que lo estoy pensando. ¡Es un ripback! ¡What the fuck! Es como un ripback, macho. ¿What? Coge todo lo posible. Puedes recoger unos 50 más o menos de una atacada. Vale. Pues pico rápido. Vale, no me la juego más, eh. Adiós. ¡Qué bueno, tío! Es un bicho interactivo. A ver cuánto he pillado. 34. Me sirve. Me sirve para hacer el buen arpón. Me sirve. Vale, vale. Estampate bien. Estampate bien. Ahí, quieto. Vamos a coger todo esto. No puedo saltar. En serio. Sigo sin poder saltar. Plata y plata. Vamos, vamos. Vamos a ir poniendo a quemar esta plata. Dame carbón. Alimenta pa' ahí. Alimenta pa' ahí. Alimenta pa' ahí. Vale. Y ahora, pon aquí más. Vamos a guardar aquí esta mena. Joder, me ha quedado una. Vaya, vaya tino. ¡Oh! Primer mineral de plata. Pechera de lobo. Pantalones de lobo. Flecha de plata. Colmillo de Draugr. Capa de lobs. Capa de pelo de lobo. Casco de no sé qué. Escarchador. Escudo de plata. Lanza del colmillo. Espada de plata. Y ya está. Bueno, no eran tantas cosas como yo me pensaba, la verdad. Arpón avisar. Elaborar. De puta madre. Una mano. No sé qué. Perforante, eh. Muy bien. Un poco más, gente. Hasta aquí. Y bueno, ya habéis podido ver. Tenemos plata de una bendita vez. Después de muchísimas vueltas que hemos dado buscando la plata. Después de recorrer varias montañas. Por fin hemos encontrado una montaña que no es que sea una montaña cualquiera. Es que es jodidamente enorme. O sea, ya habéis podido ver qué pedazo de montaña. Yo no sé lo que nos aparecerá por aquí. Que incluso tenemos el spawn del boss aquí mismo. Impresionante. Y luego aparte ya habéis visto que hemos conseguido otra de las tortugas con la que hemos hecho el arpón. Que dicen que es importante para el tema de las serpientes marinas. Con el arpón las enganchas. Te las puedes llevar a la orilla. Y una vez allí las derrotas. Y puedes obtener sus escamas para hacer un escudo mejor. Y demás historias. En el próximo veremos los primeros crafteos de plata. Eso ya os lo puedo adelantar gente. Pero por ahora hasta aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que en breve tendremos más. Canal de Twitch. Abajo en la descripción os lo estoy dejando donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más. People. Ya sabéis. Cuidaos en la carretera como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chabaletes. Cuguitas.